Los trabajadores de JATCO México, empresa manufacturera de transmisiones automáticas y servicios profesionales Ecolegio, colegio dedicado a la atención de la primera infancia, cuentan con un lugar seguro para dejar a sus hijos en tanto cumplen con su labor. El pasado 10 de noviembre inició operaciones la primera guardería de prestaciones indirecta del IMSS en Aguascalientes, con una capacidad para recibir hasta 230 niños desde los 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad. Esta guardería es la primera en su tipo en la entidad y la sexta a nivel nacional que opera el servicio bajo modelo de empresa, por el interés de dos empresas a fin de fortalecer las prestaciones de más de 4 mil trabajadores. Durante el evento inaugural, el titular del IMSS en Aguascalientes, Oscar Arturo Martínez Rodríguez, reconoció la rapidez con la que se concretó el proyecto. El funcionario destacó los esfuerzos para que la guardería cumpla con las medidas de protección civil, bioseguridad del inmueble, así como la calidad de servicio, pedagogía, nutrición y salud. El objetivo de las guarderías subrogadas del IMSS es promover la inclusión de los niños en un ámbito socioeducativo con cuidados integrales, personal capacitado en un entorno libre de riesgos y con modelo de empresa dentro de los centros laborales o cerca de estos. El arranque de la guardería contó con la presencia de directivos de JATCO y servicios profesionales de colegio. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.